Mascherano cuenta y está haciendo la gestión y se está moviendo para que Dibu Martínez sea el arquero y Dibu públicamente dijo que quería estar, así que pongámoslo ahí. ¿Es cierto eso de la apuesta? Mirá que estamos llenando el equipo al aire, ¿eh? Dale. Para mí ya lo venían gestionando, capaz que fue un decir de Dibu con el club, pero ya tenía un visto bueno de Dibu en Aston Villa, es referente ídolo. Dale, sigamos. Le puedo también gestionar, seguimos. Varela no mencionaste, vamos a poner a Varela. Dibu Martínez, sí, Varela en la mitad de la cancha. Empezame con un par de peces gordos, me tenés que entusiasmar, poneme cuatro peces gordos. Bueno, dale, Varela. ¿Cómo estamos puestos por puestos? Varela. Varela, poneme Varela, ahí, el cinco. Varela, Varelita, vamos. X Fernández. ¿Qué lo ponemos? De ocho ahí para la... Donde quieras, X Fernández. Ponelo X, X, así, X, directo. Almada, para esto estoy armando a mitad de la cancha. Almada a la izquierda. Y acá tengo dos volantes que hay que jugar con cinco volantes, me parece. Bueno, ponernos de adelante, pará, tenemos que... ¿Cómo va a jugar? ¿Cuatro, cuatro, dos? Bueno, cuatro, tres, tres puede jugar. Va a tener mucho volante, buen pie. ¿Por qué no vamos atrás hacia adelante mejor? Digo Martín. Bueno, dale, dale. ¿A quién ponemos la tela por la derecha? Bueno, está Joaquín García, está Luján. No hay alguien de la selección mayor que pueda jugar ahí. Bueno, no pongamos, ahí no pongamos. Dale, central. Otamendi. O García. Otamendi va. Otamendi. Están gestionando para que Otamendi vaya. Bien. Y es uno de los tres mayores que pueden ir y Machiano quiere que vayan a los Juegos Olímpicos. Sí. El otro central puede ser Odicésare o Amione, por ejemplo. Otamendi va a ser el capitán, ¿o no? No está confirmado. Yo no lo tengo. Yo imagino que va a ser Otamendi. Lo que te perdiste, Valentini. Lo que te perdiste, Valentini. Valentini no va a ir a los Juegos Olímpicos. En realidad jugó mucho García, más que Luján. Sí. Joaquín García o Luján. Porque fue de central y después terminó jugando de lateral cuando se lastimó García. Correcto. Pero supongamos Luján, Otamendi. Sí. Di Chésare. Di Chésare. Y el que sueña con tener Macherano, el que quiere tener Macherano, con el que ya habló con el club, habló con el jugador y lo tiene ahí, es Valentín Barco. Barco. Vamos con Barco. Es Valentín Barco. Después, bueno, el cuerpo técnico de la selección mayor lo necesitó, lo convocó a la gira y está ahí. No hay otro central ahí para acompañar a Otamendi. No tengo nada contra Di Chésare. Amione. Estamos hablando de un equipo bárbaro. Amione. Bruno Amione. Amione me gusta. Amione es otra posibilidad. No está tan visto en el fútbol argentino Amione. Rolfi lo tiene, lo quiso llevar independiente. Mediocampo. Ahora está en... Verona. No, en México. En México, en Santo Laguna. Ahí ya pusimos a Equis Fernández, a Barrera y Almada. Ahora, ¿qué hacemos con Medina, que fue fundamental para Macherano y va a los Juegos Olímpicos? Suplente. ¿Y qué hacemos? Con Zenón. ¿Y qué hacemos con Enzo Fernández? No, Enzo ahí. 4-4-2. ¿Cómo que hace? Hacelo fácil. Hacelo fácil. Lo metés a Almada de enganche. Almada de enganche y con Enzo ahí. Ahí está. A Enzo ahí. Dale, vamos. Pará, tema de Enzo Fernández. ¿Por qué digo Enzo Fernández? Porque ya hablaron con él, hablaron con el Chelsea. No está confirmado como el Porto, que ya le dio lo que a Varela. Pero se mostró predispuesto a negociar. En el ideal está Enzo. Le quieren poner Enzo. En la camiseta se pone Enzo. Seamos prácticos, no seamos como el fútbol. No, pero tenés que correr a Almada primero. Hay que correr a Almada, hay que correr a Almada, hay que correr a Almada. No, no, pero si quieren ponerle Equi y Enzo, sino Fernández, queda más claro. Equi, Varela, Enzo. Enzo es Enzo. Equi, Varela, Enzo. Queda mejor. Además, en la camiseta se pone Enzo. Decime Julián. Los ingleses le dicen Enzo. Ahí tenés, ahí tenés. Ahí está, queda mejor. Equi, Varela, Enzo. Queda mucho mejor. El 9 con el que sueña Mascherano es Julián Álvarez. Dale, Julián. Poneme Julián. Y para el tercer delantero hay tres jugadores. Tres jugadores. El tercer delantero. Está Lucas Beltrán, que la está rompiendo en Fiorentina. Va a jugar la final de la Conference League. Busco otra cosa. Dale. Solari. Solari. Solari de River. Y con quien ya hablo, Mascherano. Atención. Quiere que estén en los Juegos Olímpicos. Atención. Le pido que hable con el club. Y están tratando de hacer la gestión. ¿Quién es? Alejandro Garnacho. ¿Garnachito? ¿Los Juegos Olímpicos? ¿La doble? Yo estoy contando el ideal de Mascherano. Me tendría la doble, por eso. La Copa América está adentro. Y pará, y si le dicen que sí, que por ahí lo saca de Copa. Mirá. Escuchame. No, no lo saca. ¡Uhú! No, pará, pará. Es terrible, ¿eh? Le ganamos a la Francia de Mbappé otra vez, ¿eh? Por favor, por favor. Fernández, Varela, Enzo Fernández, Garnacho, Julián, Álvarez y Almada. Ey, y esto no joda. Perdón, esto es Gonzalo Gonadeo dentro de dos meses para los Juegos Olímpicos. Sí. Dos meses y quince días, más o menos. El 20 de julio, aproximadamente. El 24 de julio es el debut de Argentina. Bien, ¿estamos viendo salto con garrocha? ¿Salto con garrocha? Con garrancho. Vamos a ver la formación de Argentina para dentro de un ratito. Y te dicen, Dibu, Lujano también, Dicésar y Barco, Eki, Varela, Enzo, Garnacho, Julián y Almada. Dejá de hacer todo, te parás. ¿Quiénes son los horarios de los partidos de fútbol? ¿Quiénes veo? ¿Quiénes veo? Puede ser a la madrugada, puede ser a las siete. ¿Quiénes serían por número 12-13? Y Medina. Medina. ¿Senón va a ir? Medina. Yo creo que entre Senón y Echeverry, yo veo que vaya uno los dos, no veo a los dos. ¿Y Beltrán? Beltrán va por otro lado, digamos. ¿Alcaraz puede jugar en la selección argentina? ¿Argentino, Alcaraz? Sí, puede, pero no me lo nombraron. No me lo nombraron. Charlie Alcaraz dice que está en Juventus. ¿Juventus? Está jugando a Barro, sí. ¿Quién veo? A ver. Hay muchos, ¿no? Perrone también no apareció. Perdón. No sé cuánto años tiene. ¿Y Valentín, Carboni? Carboni está en carrera para la Copa América. Pero si queda fuera de la Copa América. No queda fuera de la Copa América. Es raro que queda fuera de la sección grande, pero se queda sin... Para mí el tren no va a ser Barco. Carboni. Barco va a la Copa América. Tenés esa intuición o información. No con la Copa América. ¿Cómo? ¿Quién queda fuera de la Copa América? No, no, para. Yo quiero decir algo de gringo. Hace tiempo viene diciendo que estaba concibida para la Copa América. ¿Y sabés por qué yo siempre fui reticente? Porque cuando preguntaban en el lado de Juegos Olímpicos me decían, mirá, X Fernández y Barco para nosotros son fundamentales. Por una cuestión de armado de equipo. Mi informante, al cual le debo mucho, me dijo, hace mucho tiempo, bastante tiempo, Barco y Valentini no los pueden contar para... No es el mismo, ¿no? Es el mismo, con lo que conoces vos y todo. No, 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 es el mismo que te digo que iba al City, ¿no? No, no, este es un amigo tuyo. Ah, ok. Es un amigo tuyo. Pero a mí también me llegó, por otro lado. Ok, ok, ok. En ese momento, en ese momento. Por eso, por eso quería ver la fuente. A mí el que me contó... No es el que le dijo que va al City. Barco y Valentini no los pueden contar. El que le dijo que va al City tiene algo de sangre también. No lo pueden contar porque van a la Copa América. Y Zenón va seguro a... Acá lo que están viendo. Pero pasó algo con Barco. Que se recuperó a Cunha. Yo creo que si a Cunha no iba, Barco era de cajón a la Copa América. Eso puede ser. Eso puede ser. Hay algo. Eso puede ser. ¿Estaría importancia a estos 10 días? No, a Cunha puede ser. A estos 10 días que va a estar la selección en Estados Unidos sin Copa América. Con los dos partidos y los entrenamientos. Escuchá una cosa. Porque Scaloni en la previa de Qatar y el jugador está mal y cambió. Escuchá, Ariel, ¿no te gusta? Por eso hay tres laterales por izquierda. ¿Y por qué nos llama a Dybala para ir a la Copa América? ¿D Dybala? A los Juegos Olímpicos. Sabés que lo averiguá, obviamente, que ayer... Yo soy Dybala, no voy. ¿Por qué? Es la selección argentina. Yo trompita caliente. No, yo trompita caliente. No, yo trompita caliente en una pava. ¿Cómo voy a ir? Es la selección. Es la selección. No, no. Yo soy Dybala. Eh, Chapo. Chapo, Otra Ferio. Chapo. Hasta ayer yo pregunté si lo habían llamado, estaba en los planes, y me dijeron que no. Pero porque también fue sorpresivo que no vaya a la Copa América. Claro, claro. Yo no sé si a partir de ahora... Ayer me dijeron que no. Sería una... A ver, si por ahí no puede ir Julián, ponéle. Dybala, olvidate. Puede ir Dybala tranquilamente. Olvídate y haces... ¿Pero Julián está más que sí o más que no? Hay dos jugadores que yo los tengo en stand-by porque sé que es difícil por los clubes que son Julián y Garnacho. Por ejemplo, Barco, sé que está ahora el Brighton en cedio, que el Aston Villa cede y que Otamendi con Mexica también. Y si no juega Julián, el 9 es Beltrán, ¿no? Seguro, 100%. Pregunto algo que no debería preguntar, pero... O Santi Castro. ¿Santi Castro que ha hecho su gol? Yo me como todos los palos, yo no tengo problema, acá en el medio lo tengo que hacer. Pregunto en serio, Chapo. Se me ríe el Chapo, ya me conoce, viste, ya me conoce. Chao. A vos no te llaman a la Copa América, la rompiste durante todo el año. Sí. ¿Vas a ir a un Juego Olímpico? Me pongo la camiseta de Brasil. No, no, no. ¡Uh, uh, uh! ¡No, joder! ¡No, joder! Sí, sí, cómo no, vamos. ¡No, ya respondiste! ¡Ya respondiste, Chapo! Fue un chiste, Chapo. No, no, a ver, Montenegro. Yo sí voy. Vos vas. Vos te gustaría. Pero no estás recaliente. No, pero pará, podés ser campeón del mundo, ¿eh? No importa. No importa. ¿Y podés ser campeón olímpico? Podés ser campeón olímpico. A ver, pará. Si no hay lugar en uno, vos... A ver, se ve el Chapo, ¿eh? Yo te abandono, Montenegro. Yo soy el Chapo. Vos estás conmigo, vos estás conmigo. ¿Según quién? Yo segundo el plato no. Vos me preguntás a mí, te digo voy. Y si preguntás a alguien... Yo me voy a una isla, no quiero ver nada. Tenía pensado que estaba en la Copa América y no va. Mirá que Messi es más chocante. Messi se peleó con Guardiola para ir a una Olimpiada. Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, pero... Otro momento. Otro momento. Otro momento. Otro momento. No quedó fuera de nada, Messi. ¿Y qué tiene que ver? Igual está en nido. Ah, claro. No todos los casos son iguales. Claro, claro. Cinco suplentes en este equipo. Pará, pobre Luján. Luján va a tener que marcar a Mbappé. Pará, pará. Cinco suplentes en este equipo. Sí. Porque en defensa... Claro, al tener un equipo de estrellas... Eso es un equipo de estrellas. Ariel, no te vayas muy lejos. Hay dos puestos que son el cuatro y el seis. Tienen que ir siete más nada más de eso. Son 18. Son 18. Son 18. Son 18. Bien. ¿A quiénes tenemos? Un arquero. Beltrán. ¿Sagui más, Teque? No, te sigo diciendo un posible plantel. Esto es un bosquejo, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Beltrán. Brey, por ejemplo. ¿Cómo? Brey. Claro. Brey. Joaquín García, que no pusimos ahí. Amione. Amione. Lomónaco. Lomónaco. Redondo o Nardoni. Puede ser uno a los dos. Está bien, bien. Echeverry o Zenón, el que vaya. Echeverry. O Zenón, el que vaya. Uno a los dos. Le falta uno. Un delantero. Solari. Solari. Pará, no va ni Gondú. No va Gondú. Y Santi Castro. Claro, claro. Y no, pero perdón. Yo no estoy diciendo que Gondú no vaya a ir. Yo estoy dando un ideal en caso de que puedan todos. Si no pueden todos, va a haber jugadores. Por ejemplo, Gondú, que hizo el gol de cabeza, para mí no puede faltar. Ah, y te faltó Beltrán. Claro, porque el ideal es que Julián y Fiorentina acaban de habilitar a Beltrán. Otro juego. De estos son... Para mí, Gondú, yo creo que no se lo pierde. Pero bueno, si están Beltrán y Julián, va a tener que rever la lista. ¿Cómo hace? Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.